Ya estamos listos para una nueva emisión de noticias. Comienza el fin de semana, ya hoy es 20 de enero. Y, como siempre, hola hola, amante del open source. Te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y open source. Y Drymeca.com trayéndote una nueva emisión de noticias de código abierto, GNU Linux, tecnología, hardware, videojuegos y mucho, mucho más. Ya es viernes, hoy cualquier cosa puede pasar. Si se van a portar mal, me avisan, por favor. Y esta emisión te la traigo desde este equipo que es Ubuntu Budgi 2204.1 LTS. Vamos a ver qué noticias tenemos este viernes. Que, bueno, está haciendo un agradable clima aquí en Bogotá. La nevera, la Atlántida Sudamericana. Bien, comenzamos con una noticia de una aplicación bastante interesante. Esta aplicación es Pandoc, o el convertidor de documentos universal. Es una aplicación de código abierto. Puede que no sea tan visible, tan conocida, pero sí que es muy útil. Básicamente nos permite convertir todo tipo de documentos de un formato a otro formato. Y ahora acaba de estrenar su versión 3.0. Permítame un momento. No voy a hacer que me haga algo esa aplicación. Bien, ahí está. Nueva versión de Pandoc 3.0. Ya disponible para su descarga o actualización. Corrige una serie de problemas, además de agregar nuevas características. Su chain lock, aquí lo pueden ver, es bastante largo. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es sobre el futuro kernel 6.3, que debe comenzar su desarrollo el próximo mes de febrero. Y bueno, aunque aún no ha comenzado, pues igual ya hay planes de qué podemos ver en esa futura versión. Uno de ellos es que van a comenzar a eliminar código de tarjetas de video de más de 10 años. Es decir, tarjetas bastante viejas de más de una década atrás. Como por ejemplo la Ati Rage 128, la 3D-FX. Estas son, o bueno, fueron en su momento muy famosas. También las S3 Savage y 810, entre otras. Gasti, bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Estas tarjetas, más que todo por compatibilidad, aún se mantiene el código hoy en día en el kernel. Es decir, los drivers. Pero es claro que ya casi nadie debe tener una de estas tarjetas gráficas, ¿no? Son tarjetas muy, pero que muy viejas. Que, pues, eran para computadores en aquella época, pues, bastante poderosos. Algunas tarjetas también como las Voodoo. Toda, pues, una leyenda en su momento. Eran estas gráficas, ¿no? Pero ya, pues, después de más de 10 años, ya posiblemente nadie las esté usando. Yo hace años de años que no veo una. Ni en los garajes, ni en nada. Así que, pues, no me parece mal que vayan liberando este kernel de ese código, ¿no? Seguramente quedará uno que otro coleccionista que pueda tener una. Pero, básicamente, es que se descargue el kernel con ese driver y no lo actualice. Y así la va a poder utilizar. Bien, ahí está el kernel actualizándose y liberando líneas de código de hardware que ya no se utiliza. Aquí nos comentan que serían alrededor de 20.000 líneas de código. Bastante, ¿cierto? Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia seguramente va a entusiasmar a los fans del escritorio Plasma o KDE Plasma. Y es que fue liberada ya la primera beta de KDE Plasma 5.27. Pero no corras aún. Es una beta. Recuerda, seguramente puedes encontrar errores. Seguramente te va a dar uno que otro problema. No lo utilices en tu computadora del día a día, tu computadora para estudiar, para trabajar. Porque si te da problema, pues, no es lo ideal, ¿no? Pero si tienes otro equipo o quieres probarlo en una máquina virtual, ya está disponible. Hay hasta una ISO para descargar e instalar. Y viene con una serie de características interesantes. Por cierto, esta 5.27 va a ser la última versión de la familia 5.X antes de que lleguemos a la futura Plasma 6.0. Bien. Esta 5.27 debe ser liberada el 14 de febrero o el día de San Valentín. Bien. Seguramente se va a llamar así, Plasma San Valentín o Plasma San Valentín 2023. Ya veremos. Y bueno, trae una serie de cambios, como que, por ejemplo, van a agregar una nueva pantalla de bienvenida para los nuevos usuarios que instalen Plasma. También van a agregar un nuevo módulo a la aplicación System Settings o Panel de Control de KDE para encabezar los permisos de Flatpak. Esta parte me llama la atención. Me parece que va a ser muy útil y, pues, toca ver cómo lo manejan para no tener que irnos por comandos, en línea de comandos, etcétera, etcétera. Bien. Me parece chévere. Y bueno, van a mejorar la parte de manejo de Multimonitor con KDE Plasma. Bien. Tiene, pues, muchas más características, pero aquí Foronyx nos ha resumido las que ellos entienden que van a ser las más populares. Bien. Diego Bajo Cero, bienvenido. Bienvenido a esta emisión de noticias. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es que, como cada jueves nos tiene acostumbrado la tienda de videojuegos Epic, ahora tiene un nuevo videojuego. Este videojuego se llama Epistore Tipping Chronicles. Es un videojuego bastante colorido que está gratuito hasta el jueves de la próxima semana, es decir, hasta el 26 de enero. Pero si te gustan los videojuegos y más cuando están gratis, pues no te demores porque a partir de, bueno, desde el día de ayer está gratis. Es básicamente que tengas una cuenta gratuita en la tienda de Epic y así lo vas a poder reclamar para que lo puedas disfrutar cuando quieras. Bien, ya la próxima semana, a partir del próximo jueves, tendremos este otro videojuego, al menos este único, porque a veces nos sorprende Epic regalando dos o más. Y bueno, ninguno de los dos los conozco, ni este Epistore, ni este otro tampoco. Este ya lo reclamé para mí. Aquí podemos ver en mi perfil. Aquí está en mi biblioteca ya. Así que, bueno, no te demores, ¿no? Para que lo puedas reclamar. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es una excelente noticia que nos trae Foronix. Y es que AMD está optimizando mucho más el código para sacar más rendimiento de sus nuevas generaciones de procesadores. Ryzen 7000, o también de los nuevos AMD Epic. Sí, la nueva generación de AMD Epic. Estos procesadores que vienen con la arquitectura de AMD, con Zen 4, ahora van a contar con nuevas características. Bueno, cuentan con nuevas características y en el kernel, pues, se está optimizando para que su rendimiento sea mucho mejor. Es decir, si actualmente ya, según las pruebas de rendimiento de Foronix, han desempeñado bastante bien, pues, aún así, AMD está trabajando para optimizarlo mucho más. Y que en el futuro kernel 6.3, que les recuerdo que comienza su desarrollo en febrero, pues, vamos a encontrar muchos más cambios. Por ejemplo, en la parte de virtualización y seguridad. Bien. Y también algo que llama bastante la atención es la característica nombrada por AMD Automatic IBRS. Esta Automatic IBRS, básicamente, es para manejar las vulnerabilidades que han venido encontrándose en las CPUs. Es decir, en procesadores, lo mismo de Intel que de AMD, como por ejemplo, el problema de seguridad de nombre Spectre. Bien. Que eso, al parchear el código, limitaba bastante los procesadores en cuanto a rendimiento. Ahora, con esta Automatic IBRS, no es que se quiten esos parches de seguridad, sino que se optimiza el código, es decir, el parche. Y esto funciona mucho mejor. Aquí vemos, por ejemplo, una prueba de rendimiento que ha realizado Foronix con esta función activa, Automatic IBRS, pues, con el kernel 6.2. Bien. Y, bueno, se ve bastante bien, porque miren que el rendimiento mejora muchísimo. Bien. Sin tener que deshabilitar esos parches de seguridad. Todo esto y mucho más nos debe llegar en el futuro kernel 6.3. Así que, bueno, muy bien, aunque, por supuesto, los únicos que van a ver estas ganancias de rendimiento son los que tienen o un Ryzen 7000 o un procesador Epic, que, bueno, son para servidores. Pero, bueno, no importa. Ahí está AMD actualizando, optimizando su código. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es del fabricante de tarjetas gráficas NVIDIA, que acaba de actualizar su driver privativo. Ya está disponible el driver 525.8505. Esta actualización, más que todo, es una actualización de corrección de errores. Así que, si tienes una de estas GPU gráficas y utilizas GNU Linux, pues, actualiza tu driver privativo porque corrige una serie de problemas. Bien. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia nos llega desde Canonical, de la parte de Foronix. Y es que, en la lista de email de Ubuntu, se acaba de postear que la fecha de la futura Ubuntu 2204.2 LTS ha sido pasada del 9 de febrero al 23 de febrero. Es decir, que debíamos tener este lanzamiento, que básicamente es una actualización de la LTS actual. La pasaron del 9 de febrero al 23 de febrero. ¿Por qué? Bueno, han habido unos problemas con la parte de la actualización de kernel. Es decir, pasaríamos de un kernel 5.15 LTS a un 5.19. ¿Y por qué esto? Bueno, básicamente, el kernel 5.15 es un kernel LTS. El 5.19 no lo es. Es más, ya el 5.19 murió. Pero bueno, va a ser manejado, mantenido por Canonical hasta al menos el mes de agosto. Imaginamos que de aquí a agosto seguramente se hará la transición a un kernel 6.0 o mucho mejor al nuevo LTS 6.1. El caso es que cuando han hecho las pruebas, han habido problemas con este kernel 5.19 en la 2204. Bien, también se encontraron algunos problemas con las llaves y han preferido, por eso, pasar la fecha del 9 de febrero al 23 para tener más tiempo para hacer pruebas, probar las cosas y que cuando liberen esta nueva versión, todo esté funcionando y no tengamos sorpresas. A mí me parece bien, es preferible esperar unas semanas más que actualizar y comenzar a tener problemas. Bien, así que ahí está. Y bueno, como te comentaba, no es una nueva versión. Básicamente es que las LTS cada X tiempo se actualizan y para no tener que descargar varios camiones de actualizaciones, sacan una nueva ISO. En este caso sería la ISO de la 2204.2. Y así no tenemos que descargar esos camiones de actualizaciones. Bien, si ya tienes la 2204.1, básicamente en su momento será que actualices y ya tendrías la .2 instalada en tu equipo. Vámonos a la siguiente noticia. Alberto, desde la nevera, feliz viernes para ti también. No te mojes, que está lloviendo bastante. Y bueno, apenas comienza el fin de semana. Qué bueno, qué bueno que nos acompañes. La siguiente noticia es de hardware y en este caso hardware soportado por el kernel Linux y es la tableta XP-Pen Deco 01 versión 2. Esta es una tableta Android que podemos conectar por USB a nuestra computadora con GNU Linux y va a funcionar correctamente. Ahora el cambio es que en el kernel que se está desarrollando actualmente, el 6.2, no tenía la forma de identificación, es decir, el HID para este hardware. Pero el ingeniero, el desarrollador José Espósito nos acaba de hacer el favorcito, por así decir. Es decir, básicamente incluyó como un arreglo, como un fix de esta semana en el kernel 6.2 que se está desarrollando actualmente. Y ya con ese cambio, pues vamos a encontrar soporte total en el kernel 6.2 que debe ser liberado a mediados del mes de febrero próximo. Así que ya cada vez falta menos. Esta tableta, por cierto, según esta publicación de Foronyx, la encontramos en Amazon por alrededor de 59 dólares. Es decir, es una tableta no tan costosa como podemos ver otras en el mercado. Y es totalmente soportada desde GNU Linux, cuenta con 8 botones, con su Lite Pen, etc. Así que ahí está, para los que utilizan este tipo de hardware, es una excelente alternativa y soportada bajo GNU Linux. Vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es de un proyecto que acaba de sacar nueva versión, liberar nueva versión, SeaMonkey. SeaMonkey está estrenando su versión 2.53.15. Si te preguntas, ¿qué cosa es SeaMonkey? SeaMonkey es una suite de internet. Sí, es una aplicación de aplicaciones. Viene con su navegador, con su aplicación para manejar IRC. Viene también con aplicación para email. Es un grupo de aplicaciones, bajo el nombre SeaMonkey. Bien, que cuenta con una larga historia, porque viene de los tiempos de Netscape. Así que se ve bastante interesante. Es multiplataforma, es de código abierto y ahora estrenando nueva versión. La versión 2.53.15. Con corrección de errores y ya disponible para todos. Exactamente, Gasti. Qué bueno, qué bueno. Yo estoy pendiente de publicar sobre SeaMonkey en mi canal de YouTube. Miré y curiosamente, siendo una aplicación, un grupo de aplicaciones tan viejo, tan clásico, todavía no tengo contenido sobre ella. Así que, bueno, tocará hacer la tarea. No, no está abandonado. Como es una aplicación comunitaria, pues claro, el desarrollo va algo más lento. Bien, vámonos a la siguiente noticia. Y la siguiente noticia es de Intel, o más bien de un desarrollo de Intel, de código abierto, la OneAPI, que ahora tiene otro desarrollo que se incluye con OneAPI. Este desarrollo se llama Level Zero. Es una API también, que básicamente nos va a permitir conectar con la OneAPI. La OneAPI, si no la conoces, es un desarrollo de Intel que busca ser como un hub, es decir, un concentrador para conectar otros proyectos. Y ahora este Level Zero básicamente llega para ayudarnos a cargar proyectos, a cargar otros tipos de conexiones a la OneAPI. Y ahora estrena nueva versión, la versión 1.9.4. Y bueno, por supuesto, tiene soporte para Geneulinus. En este caso, la CLTS Ubuntu 18.04, la 20.04. Y también tiene soporte para Windows 11, porque es un proyecto multiplataforma. Bien, ahí está. Nuevo proyecto de Intel que se suma a OneAPI. Bien, ahí está Intel colocando muchos más proyectos en código abierto. Qué bien, qué bien. Con eso vamos llegando, muchachos, al final de esta emisión de noticias. Hoy fue corta, pero sustanciosa. Hoy sí les puedo decir, pasen más tarde por mi canal de YouTube para nuevo contenido. O seguramente estaré jugando aquí este fin de semana, aquí en Twitch, en la plataforma El Hermano Morado. Bien, ya publiqué hoy, esta mañana, pues un video en YouTube. Tengo una larga cola de videos en cola, ya procesados, que irán dosificándose en los próximos días. Bien, estuvimos castigados por una semana, pero eso no quiere decir que la maquinaria se detuviera. Bien, así que chévere, chévere que me acompañen. Lo mismo aquí en Twitch que en YouTube. Y bueno, recuerden que el próximo lunes volvemos 8 y media hora de Colombia con una nueva emisión de noticias. Chao Diego, chao Alberto, Gasti, chao todos. Chao a todos, perdón. Chao, chao. Y nos vemos en internet.